A esta hora de la mañana queremos saludar, está conectado con nosotros a través del Zoom, Daniel Pontón, experto en políticas de seguridad y decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido a los micrófonos de la radio. Hola, ¿cómo está? Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Doctor, quisiéramos conocer qué es lo que da a conocer. Entendemos todo lo que dice este informe de las Naciones Unidas. ¿Los riesgos que implica para nuestro país el pasar de ser un país de tránsito a ser un productor y exportador de drogas? A ver, lo que el informe, lo que dice, sí, le da calificio de tránsito a distribuidor de drogas, ¿no? Pero básicamente, en esencia, no perdemos nuestro estatus de país de tránsito. Hay tres tipos profesionales de una estrategia geopolítica, el tema del narcotráfico, la producción, todo lo que es el tránsito y el consumo, ¿no? Pues en vista del volumen de drogas que se ha visto incrementada en las últimas décadas, ¿no? Obviamente se le da el estatus de ser un país de distribución, de acopio para la exportación. Esa droga, de alguna forma, se acopia. Eso requiere recursos logísticos, ¿no? Que obviamente generan una red de corrupción y protección muy, muy compleja, que es lo que llamamos los criminólogos la infiltración del crimen realizado, ¿no? Y eso me parece, diría que es lo que demueve este informe. Es básicamente un cambio cuantitativo y obviamente cuantitativo del rol del país en materia del narcotráfico, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Se puede revertir esta información que ha sido proporcionada por las Naciones Unidas? Y si se puede hacer, ¿por dónde se debe trabajar? A ver, hay que matizar, porque aquí hemos generado unas alarmas internas. Aquí estamos enfrentando un problema mundial, ¿sí? Yo, la cocaína es el principal producto de exportación de los carteles del crimen organizado en general. Es decir, la primar fuente de ingresos del crimen organizado transnacional, ¿sí? Sobre todo en la parte hemisférica, es así. Habrá que ver la parte de la heroína, que también genera cuantiosas sumas, pero el caso de la parte hemisférica de América es la principal fuente de enriquecimiento. A ver, ¿a qué se produce un fenómeno que es interesante? Si usted mira los gráficos, ¿no? De la última década, el nivel de producción de droga, sobre todo en Colombia y con ligeras variaciones en Perú y Bolivia, que siguen siendo los tres centros productores de cocaína del mundo, se han venido incrementando. Sobre todo en Colombia, desde el año 2002 hay un incremento sustancial de los niveles de producción de hoja de coca. Eso es un tema interesante porque también es obviamente entreparejado el refinamiento de la cocaína. Pero en los últimos años, a partir del año 2018, se ha estancado la producción de hoja de coca, pero sí ha incrementado el volumen de producción de cocaína. Cocaína refinada, como se lo calcula en estos informes, a la pureza máxima se prevé que más o menos se producen 2.000 toneladas de cocaína al año en Colombia. Bueno, en la cocaína muchas de esas producidas en Colombia. Y la pregunta es, ¿qué está pasando? Si se estancan los consumos, la producción de hoja de coca y crece la producción de cocaína, la pregunta es, ¿qué está pasando? La principal conjetura es que hay un cierto nivel de sofisticación de la producción. O sea, la producción por campo está siendo mucho más productiva, por lo tanto, se extrae más cocaína por campo por hectárea de hoja de coca producida. Eso es un tema. Eso es un tema interesante porque, por ejemplo, un informe del año 2020, de 2019, 2020, no recuerdo el año, decía que ya mucha de esa refinamiento de la hoja de coca no se produce en el lugar donde se produce la hoja de coca, sino se está produciendo en otros lugares, incluido en Europa. Ojo. O sea, ya se está transportando pasta base, pura pasta base, a otros sitios. Y ese fenómeno no lo hemos visto desde el año ochenta en Colombia. Y posiblemente eso está pasando en el Ecuador. Yo, personalmente, dado el nivel de incautación de laboratorios de refinamiento que se ha encontrado en el país en los últimos años, creería que la producción de refinamiento de cocaína en el Ecuador es todavía marginal. Eso no quiere decir que hay otros centros de producción. Si a eso usted le suma que también el informe revela que hay un crecimiento sustancial de las incautaciones a nivel mundial. Para, y en la cual el Ecuador no es la excepción. Aquí nos sorprendemos que hemos incautado doscientas toneladas de droga el año dos mil veintiuno. El informe está en dos mil veinte. Y en dos mil veinte incautamos cerca de ciento diez, algo así. Ciento veintio ocho punto cuatro toneladas. Y este, en lo que va de este semestre son ciento cuatro toneladas. No, no, digo, el año pasado fueron doscientas, el año dos mil veinte. Exactamente. Y este informe, informe, información del dos mil veinte. Pero usted ve que los volúmenes vienen creciendo. Entonces, todo lo que es la, un mayor volumen de droga, de infotación, también se refleja en el caso del Ecuador. Para hacer un ejemplo, solamente el año pasado, en Colombia, en un operativo se ha capturado ciento treinta toneladas de droga en Colombia. Aquí, ahorita, es normal encontrar diez, quince toneladas. Ya es casi una noticia casi rutinaria. Lo cual, la incautación sigue creciendo. Y aquí se produce un fenómeno que es supremamente complejo entender la dinámica criminal. Porque, por un lado, crece las incautaciones, pero también crece la producción. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Desde mi perspectiva, desde mi perspectiva, eso es un fracaso rotundo de la política de drogas en general. Hay que revisar profundamente el conocimiento de esa política porque, más allá de que nos gusta hablar de los narcos generales, de los narco indigenistas, de los narcos lavandos, todos los narcos le hemos puesto, ¿ya? El problema es que, al parecer, el mayor nivel de volumen de incautaciones se reemplaza con un nivel mayor de producción. ¿Sí? ¿Y qué es lo que se tiene que hacer, por ejemplo, para eso que usted decía, una mejor política en este tema que está relacionado con los, la droga que se registra en nuestro país? Y otra pregunta que me nace, pasamos, dice el informe de ser un país de tránsito, ahora somos distribuidores y exportadores, ¿podemos ser productores? Yo creo que todavía no. No porque, a ver, respecto a los sembríos, eso no quiere decir que cuando tenga sembríos, ojo, porque hay gente que dice, no, si hay sembríos a la frontera, no, es decir, no, si hay sembríos, ¿verdad? Pero son marginales. Usted para que un campo sea productivo en materia de droga, de hoja de coca, y hay que tener más de 100 hectáreas. Y hoy tenemos los sembríos más bien, muy pequeños, porque ahí es rentable. Entonces, que exista sembríos, dado que las funciones climáticas son favorables, no quiere decir que sea un país de productor. ¿Hemos encontrado refinamiento? Sí, hemos encontrado laboratorios de refinamiento. Usted hace la contabilidad que transparenta la policía, nos pasamos de 10 en los últimos 10 años, pero Colombia destruye más de 1.200, 1.500 laboratorios al año. La cifra es catastróficamente distinta. Entonces, por lo tanto, es una producción marginal. Entonces, no podemos decir que todavía somos aún un país de producción. Sí somos un país de distribución. Esa distribución, pero eso no es porque seamos buenos, bueno, tal vez hay que darle crédito a la fuerza pública, a las políticas que hay que hacer al Estado, pero también ahí hay una especie de división social de trabajo, lo que se llama en términos económicos, la ley de las ventajas comparativas, ¿no? Para el ser, las mismas organizaciones criminales entendieron que preferían tener al Ecuador como un cinto de salida de drogas para la distribución, porque hay una especialización del territorio para ese tipo de actividades. ¿Por qué Ecuador es...? Y dejanos a los territorios colombianos por el tema de la narcoguerrilla, por el tema de la armada. ¿Por qué Ecuador es un país que se ha considerado como un punto estratégico para la distribución, para la exportación de las drogas? Se dice que el sistema portuario de Guayaquil es el principal punto de salida de la droga, que después de Buenaventura en Colombia, Guayaquil es el punto marítimo de salida de las drogas. A ver, hay esos factores externos, exógenos y endógenos. En factores exógenos, principalmente yo creo que esto tiene que ver mucho con la política del conflicto colombiano, ¿sí? A partir de los 90, eso empezó a haber un refleje sistemático de los cultivos hacia la parte de la frontera norte, el Ecuador, frontera sur Colombia, y sobre todo la parte de Nariño se ha complejizado mucho en las últimas décadas. Tumaco, por ejemplo, en el año 2017, producía el 16% de la cocaína de toda Colombia. Y eso tiene que ver como que, eso también fue manejado por las narco guerrillas y los grupos armados, que buscaron en la frontera un sitio estratégico, primero de protección, porque estaban colindados con un país que era distinto, tenía otro tipo de políticas, segundo lo que es salir al mar. No se olviden que la ruta principal durante los 90 fue el Caribe. Y esa ruta se bloqueó y empezó a tener un traslapen natural a la costa del Pacífico. La costa del Pacífico es una ruta muy valorada, sobre todo, ahí empiezan a emerger los carteles mexicanos por un interés. Y obviamente Ecuador tiene ventajas estratégicas. Ahora, nosotros tenemos una, con nuestras costas ecuatorianas, sobre todo nuestros pescadores, conocen muy bien el mar. Ahí nació este módulo superávit del Gerald, no sé si se acuerdan, ¿no? El Gerald se especializó en poner drogas en Estados Unidos, en México, de una manera muy eficaz, muy eficiente, porque dominaba el mar. Y esos factores exógenos son algo que realmente ha pactado sobre el país. A eso sube el volumen de crecimiento de la producción de drogas, que tiene que ver mucho con la paz en Colombia, el proceso de paz, y las dinámicas del conflicto. Y obviamente factores endógenos, no podemos perder de vista este factor endógeno. Por ejemplo, que Guayaquil sea un asinto natural de drogas, hay cosas que hay que transparentar. Yo creo que personalmente hay una situación muy... Por ejemplo, que el Ecuador se haya demorado casi ocho años en poner unos buenos radares en sus costas. Es un tema que hay que preguntarse. Y que todavía no están totalmente colocados. Exacto. Y que el año pasado, con bombos y platillos, el presidente de la República anuncia la publicación de unos nuevos radares en un sitio estratégico y a la semana los bocotean. Y nadie dice nada en este país. Y el presidente cerró la boca y nadie... Porque la impunidad de la Embajada Americana dice que hay narcogenerales. ¿Sí? Hay otro factor que, por ejemplo, el tema de los puertos. El tema de puertos, el control de contenedores, se lo hace de forma manual. Y eso obviamente complica el tema de control. Hemos tenido cooperación, hemos tenido altos recursos y no se han comprado unas cosas que se llaman que son muy eficaces, los famosos escáneres, que ayudan muchísimo el control de los puertos. Por lo tanto, hay muchas aristas sueltas en el caso del Ecuador que nos han hecho también que estas rutas, porque los narcotraficantes son muy hables, ven vulnerabilidades y por ahí a todo. No hemos generado capacidades internas disuasivas suficientes para evitar que ese tipo de rol se profundice en el país, ¿no? Entonces, yo creo que esa combinación de factores endógenos y actuales no son realmente complicados. Doctor, recuerdo que cuando todavía estaba en el gobierno Lenín Moreno hacíamos una entrevista relacionada similar. No recuerdo el nombre de quién era el especialista, pero nos decía que era necesario nuevamente que regrese una base de manta y no solo una base estadounidense acá en nuestro país, sino que sean dos, tal vez una en el norte y otra en el sur del país. ¿Cuánto podría ayudar el retorno de una base extranjera a territorio ecuatoriano? Porque se decía que en esa época, estamos hablando hace más o menos 12, 13, 15 años atrás cuando estaban acá, la incautación, la presencia de droga en nuestro país no aumentaba. Mire, yo soy soberanista. Yo nunca estuve de acuerdo con una base de manta, ¿sí? Porque no puedo sostener que un país soberano amita que una base militar de un país, puede ser amigo, puede ser compadre, esté presente el país, ¿sí? Pero si uno va a prescindir de un recurso que, ojo, tampoco fue la panacea, hay que decir, ¿no? La base de manta fue ubicada en el año 99, revise usted las incautaciones de droga del año 99, 2000, 2001, 2002, hasta 2005 eran paupérrimas, en el año 2005 apretaron las tuercas, crecieron, ¿sí? Y después salió la base de manta y el país también tenía índices delictivos altos, no, no, tampoco fue la panacea, pero en todo caso algo ayudaba, el problema de la base de manta es que se usaba para otros fines, ¿sí? Tiene fines que van más allá del tema del narcótico, pero bueno, se tuvo que haber reemplazado eso con tecnología, con capacidades internas nuestras, y eso no lo podemos, no lo hemos podido hacer. Bueno, porque también las bases en Colombia, existen ocho bases militares estadounidenses y ese es otro argumento, los resultados. Colombia, Perú, tienen bases militares sin embargo, creo que habría que en los mismos Estados Unidos revisar profundamente si sus supuestos de poner bases dan resultados, porque no puede ser que tenga siete bases en Colombia y los cultivos se tripliquen en la última década. Entonces, ese cuento para la calle, ¿no? Para otros cuantos. O sea, aquí hay que ser un poco más profundo, hay que tener un poco más detalle y ese argumento se cae por sí solo. Lo que yo creo que el ecuatric es generar capacidades muy bien estructuradas que sean capaces de disuadir que este fenómeno del ecotráfico se produce. Las incautaciones de droga que estamos teniendo actualmente en crecientes no son un problema exclusivo del Ecuador, es un problema mundial, ¿sí? Entonces, no es que somos la panacea, somos más eficaz, estamos combatidos eficientemente en el ecotráfico porque le demuestro que esa cifra se corresponde con una cuestión que pasa con un fenómeno a nivel internacional, ¿no? Y algo que ha dicho las autoridades... Es como la inflación, ¿no? Exactamente. Algo que ha dicho el presidente, las autoridades, es que la incautación de droga, la presencia de más droga en territorio ecuatoriano está vinculada directamente con los organismos, las organizaciones delictivas en nuestro país. Hasta mayo de este año se hablaba ya de la presencia de bandas como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación que se trata de ya Narcotráfico Internacional. Esto es así, se está registrando así, está totalmente vinculada esta delincuencia con este incremento de la incautación de droga, de la producción, tal vez que llega de otros países a nuestro territorio. A ver, el tema del narcotráfico es una cosa, juntar las dos cosas de una manera tan directa y tan... con unas palabras, no quiero tener una palabra grosera, pero una palabra tan poco analítica, ¿sí? Me parece que es complicado sostener. ¿Sí? A ver, deductivamente, no, porque yo no soy operador de inteligencia como uno que anda buscando gráficos y anda firmando cosas que a veces uno sabe de dónde se saca, ¿ya? Deductivamente, apliquemos la deducción, si usted fuera un omisario de los carteles de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, que son los dos carteles principales de México, tuviera un interés sobre el Ecuador, posiblemente sí, ¿sí? Dado que usted tiene un volumen de cocaína producida y la cocaína colombiana es la mayor consumida a nivel mundial porque el mercado es un producto apetecido de las industrias criminales de los países de consumo, sí, posiblemente sí, aparte, se sabe que los mexicanos controlan el Pacífico, las rutas del Pacífico, y usted no puede poner droga a Estados Unidos sin pasar por el control de esos carteles, y por lo tanto hay una vinculación. ¿Cómo operan esas vinculaciones? Pues bueno, eso es hay que se extrañar porque no es que ellos tienen una filial con oficinas haciendo contabilidad, no, no, operan con alianzas bastante clandestinas, ¿no? Y que se reconfiguran rápidamente porque mañana no será X, será Y, y será, recuerda, esta organización es mucho más complejo el mundo narcotráfico que como lo queremos, ¿no? El tema del crío realizado es un producto un poco, es una masa media, digamos, amorfa, muy poco difícil de poderla controlar porque se desparrama y se reconfigura rápidamente. Entonces, hay que tenerlo así. Ahora, que el problema del país respecto a la violencia es que la violencia ha subido porque estamos combatiendo narcotráfico, pues yo diría que es una demostración de que es una estrategia fallida, porque que yo sepa, hubo buena política de seguridad tiene que ver con reducir índices delictivos, no incrementarlos. Y no quiere decir que todo país que tiene producción de droga o distribución de droga, porque no somos el único, también estamos en Centroamérica, en Centroamérica, Panamá, que es un país, tenga las tasas delictivas tan exponenciales como las que tiene el país. Entonces, yo lo que le digo al país, se pare, señor, se pare. Una cosa es la política de drogas y otra cosa es la política de control de la violencia. Pero no está relacionado porque pasa en México, pasa en Colombia, la delincuencia no está relacionada entonces con narcotráfico e inseguridad. El problema de nuestra violencia es que tiene un crecimiento pandémico. Una cosa es que hay en casos o muchos casos y otra cosa es que la violencia está creciendo porque está creciendo en el país. O sea, usted en Colombia, si usted compara la década de los noventa, tenía una tasa de más de sesenta homicidios por cada militantes. al día actual subió el año pasado por punto de la pandemia también es un tema que hemos analizado cerca de veintiséis. ¿Sí? Pero había bajado a cerca de veintitrés. O sea, hay una reducción sistemática y considerable y los cultivos de coca se han triplicado. ¿Sí? México tiene una tasa de veintiséis. Nosotros este año si vamos cuando el río que vamos vamos a llegar a cerca de veintiuno, veintidós. Entonces, estamos acercando a México y la violencia en México está focalizada más en la parte norte. ¿Sí? O sea, la violencia criminalizada tiene una característica pero no tiene características pandémicas de tener este problema. Yo he hecho un gráfico y en un rato lo voy a mostrar que estoy haciendo un estudio de ver cómo el homicidio en el país empieza a crecer sistemáticamente. Sí, es que se topó un problema en las provincias de mayor objetividad. Guayas, Los Ríos, Vanaví, por disputas de bandas criminales. Pero poco a poco eso quizás haber crecimiento sostenido en el resto del país. Una especie de spillover o de efecto derrame. Y eso, para usted enfrentar eso de sí todo tipo de política. Muy bien. Entonces, se pare las cosas por si no estamos teniendo una falsa conjetura y nos lleva a que pertenece rara. Ya sabemos cómo terminar esto. Muy bien. Son las ocho de la mañana con veintidós minutos. Queremos agradecer a Daniel Pontón, experto en política de seguridad y decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAM por este análisis respecto a este informe presentado por parte de las Naciones Unidas contra la Droga en la que se determina que Ecuador pasó de ser un país de tránsito a distribuidor y exportador de drogas a nivel mundial. Se daba a conocer los rankings y Ecuador básicamente se cuenta en el tercer puesto. Muchísimas gracias por esa explicación y que tengan un excelente día.